Actualmente la comedia en el cine es la definición de DOLPES, CAIDAS Y CHISTES DE PEDOS Y no me malinterpreten, amo a este hombre En su momento no hubo películas que me dieran más risa que las que hizo él Pero acuérdenme un momento, hay que dejarnos de subjetividades El que un hombre gordo se tire pedos mientras se eructa ya no es gracioso Ahora la pregunta que te hago es ¿Qué es realmente gracioso? Bueno, la respuesta está en esta película Pero antes de seguir quiero recordarte dos cositas Primero, ojalá le des like a este video Al igual que te suscribas a mi canal que es totalmente gratis Al igual que me sigas en mis redes sociales que te las voy a dejar acá en pantalla Y en la descripción de aquí abajito Bueno, continuemos Las películas de superhéroes actuales nunca se han llevado una reputación de ser muy graciosas Y realmente es cierto Uno que otro chiste te puede llegar a dar risa Pero hace falta algo, hace falta sustancia, hace falta caldo Caldo, caldo, ese caldo grasoso Ese caldo de originalidad tal vez Pero hace falta algo Y ese algo es una construcción de la comedia como tal Ya no me basta con escuchar a un personaje hacerse el gracioso ¿Por qué es Gamora? ¡Denme algo que me dé risa, coño! Una broma es como una historia Que contiene un gag y un punchline Y está hecha para provocar risa Quiero destacar la parte del gag o el punchline Un gag es una representación teatral Que genera un golpe cómico en una serie o película Y uno de los gags más interesantes que se me ha ocurrido analizar en este video es este Todos conocemos padre de familia y sabemos que pues es un gag andante Pero este en particular me llamó muchísimo la atención Peter nos cuenta como un tío de él de niño mientras compartían una cerveza Pero Peter es tan estúpido que no entiende que esto sucedió En un primer momento sientes que este chiste está completamente fuera de lugar Pero no es así, no está fuera de lugar ¿Recuerdan lo que les hablé de qué es una broma? Esta parte del gag nos coloca en escena Nos coloca en una situación un poco incómoda pero a su vez da risa Por la actitud que toma Peter Griffin en esta escena Luego para solo pasar a decirle a su hijo que consuman metanfetaminas Punchline! Está hablando de que compartió una cerveza con su tío Puesto que esperas a que le diga lo mismo a su hijo Chris Pero no, le ofrece metanfetaminas Para luego mostrar como Peter hace un hueco en la pared Se saca un ojo y se tira por el balcón Épico El punchline es donde recae toda la gracia al final de cuentas Y queda en cada director cómo emplearlo o no Ahora, ¿por qué Suicide Squad hace esto perfecto? Ok, antes de seguir con esto quiero decirles que a partir de acá van a ver spoilers Entonces si no has visto la película Ve a verla, es tan cuevana, no tiene pérdida La película nos introduce en escena bastante rápido Nos presentan a Saban Un personaje realmente irrelevante para la historia Spoilers Nos dicen lo que ya sabemos Que les implantan un chip para matarlos Si acaso renuncian a la misión Y nos presentan al equipo Y aquí es donde hago una pausa para decir que el tono de la película También favorece mucho a la estructura del chiste La película desde el principio nos da a entender De que esto va a ser una película cómica Pero sigamos, nos muestran un poco los personajes Nos muestran un poco el equipo Hasta que nos presentan a Weasel Aquí mucho donde comentar Tenemos un gajo en progreso tremendo, tremendo Un equipo super poderoso conformado por villanos de DC Que tienen como compañero a una rata o zarigüella mutante Que aún no entiendo qué carajos era Weasel Y otro de los puntos es su apariencia O sea que al que no le haya dado la mínima gracia Ver este montaje no tiene sentido el humor Luego vemos como aparece Harley Y más tomas de Weasel A partir de aquí empieza lo que llamo El momento antes del punchline La primera parte nos sirvió como puesta en escena Ahora solo veremos como el gag se desarrolla Nos introducen un poco de convivencia entre personajes Boomerang con Savant Y luego este chiste que está re bueno Este chiste al igual que en Padre de Familia Nos sirve para introducirnos en el momento antes del punchline final Luego de este chiste Harley menciona que le gusta el estilo de este personaje Que no recuerdo cómo se llama la verdad Y Weasel lo interrumpe estornudando claramente A lo que dicen si es un perro Un afgano o un hombre lobo Luego de esto da un pequeño origen a Weasel Al parecer está en esta misión porque mató a 27 niños Y pues se ofreció como dice el capitán Se ofreció Luego proceden a saltar del avión Con música super épica Un montaje bastante bien hecho hasta que Estoy seguro que Weasel no sabe nadar ¿Confirman? ¡Re hija de puta la manda Wallen! Escena épica que nos muestra cómo hacer una buena escena de comedia Sin chistes de pedos y golpes innecesarios Quizás analizando la masa detalle no da tanta risa Además de que no soy un puta payaso Pero esta escena nos deja en evidencia que el buen humor en el cine aún existe Y pues claro el resto de la película trabaja con este mismo tipo de humor Y está muy bien, está muy bien Pero analizo esta escena en particular porque es el principio Esto ocurrió en los primeros 7 minutos de la película Y te establece el humor que va a trabajar la película Durante todo el resto de las 2 horas que son de la película Y eso se agradece Así que mi opinión está aprobada Hay que agradecerle a James Gunn por su originalidad y por su muy buen humor la verdad Y esperemos seguir teniendo esta calidad de humor en próximas películas de superhéroes Y pues nada yo espero realmente que les haya gustado este video Ve a ver la película la verdad está buenarda Bueno no te vayas todavía Antes de irte quiero decirte que ojalá me sigas en mi canal de Twitch Porque estoy ahí streameando todos los días Me ayudarían muchísimo si vas y me sigues Es totalmente gratis Ya que estamos a nada de conseguir el afiliado Y estoy muy feliz por ello Dale like a este video al igual que te suscribas a mi canal Y active la campanita de notificaciones Es totalmente gratis Y me ayudarías muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!